Yo te dejo en la tierra, subo al cielo y me caigo Ángel y diablo Por ti, ángel y diablo Soy un fuego que me quema, que me corre por las venas cuando te tengo cerca Soy el bueno y soy el malo, lo que quieras yo lo hago, solo pídelo nena Esta noche será lento, dejar atrás el remordimiento Prender en fuego la habitación Bésame con boca de santa, hazme el amor como una diabla Seguimos este pacto con esto Héroe o villano, demonio y santo por ti Yo soy así sin pensarlo Ángel y diablo Tome milagro y me besas y me vuelves loco Tome mi pecado y por ti te hago en la tierra Subo al cielo y me caigo Ángel y diablo Tome milagro y me besas y me vuelves loco Tome mi pecado y por ti te hago en la tierra Subo al cielo y me caigo Ángel y diablo Por ti Ángel y diablo You make me clear, ok There is no time to waste Y no sabemos si habrá un mañana Y esta atracción de los dos Este fuego en mi interior Me eleva al cielo y despacio me baja Ángel y diablo Ángel y diablo Esta es la combinación que nunca falla Mucha química Mambo kings Mambo kings The king of brothers Por ti Por ti Me convertí Yo no soy así Ángel y diablo ¡Gracias!